Miren por ejemplo el agarre que él está usando aquí Dale, dale nomás, dale Miren, si bien es cierto, él está usando aquí un agarre prono ¿Ven? Mira por ejemplo la posición de la muñeca De la mano De perfil Ahí, ¿ven? Mi gente, seguimos en el Master Gym En Barranco Aquí estoy con Camilo He visto que él está haciendo una B-serie O sea, está haciendo dos ejercicios de espalda Jalón aquí, frontal En esta máquina Hammer Que casi no todos los gimnasios tienen Pero si es que tienen en su gimnasio Pueden dar uso a esta máquina que es buenaza Voy a enseñarles la técnica correcta Y también ayudar a Camilo Para que pueda mejorar ahí en esos recorridos Porque él está haciendo en ambas máquinas el agarre prono Es más, Camilo, mi hermanito, discúlpame Él me dice que esta es la última La última, la última biseria Sí Acá Pero las dos Ya terminé acá y Ah, vas a comenzar acá Bien, vamos a hacer una serie más Aquí, ¿te parece? Para ayudarte Pero primero quiero ver A ver Miren por ejemplo el agarre que él está usando aquí Dale, dale nomás, dale Miren, si bien es cierto Él está usando aquí un agarre prono ¿Ven? Mira por ejemplo la posición de la muñeca De la mano De perfil Ahí, ¿ven? ¿Ven? Para que tenga mejor comodidad al momento de hacer este ejercicio Bien hecho Bien hecho Ya, ahora sí Ahora sí, miren Por ejemplo Esta máquina es mucho mejor cuando hacemos el agarre supino O el agarre neutro El agarre prono Sobre todo para ti que tienes los brazos más largos Pegar mucho Cuando estamos en la fase excéntrica O sea, cuando los brazos están arriba Pegar mucho va a ser incómodo Entonces Va a ser mucho mejor Cruces el agarre neutro O el agarre supino ¿Por qué? Porque la idea es que la muñeca no se mantenga así Para que no esfuerces mucho la articulación de la muñeca Y en realidad te concentres en trabajar la espalda Las manos tienen que estar así Así Si ves que la muñeca hace esta flexión Entonces va a ser incómodo Voy a sentir más dolor aquí que en el músculo de la espalda Por ejemplo, ¿no? Mira Aquí Yo que tengo los brazos cortos Él estaba haciendo esto, ¿no? Ahí Porque es incómodo El agarre es muy cerrado para ese recorrido Entonces aquí la idea es sacar partido en este agarre ¿Ven? En el agarre supino Cuando bajo Ahí ¿Ven? Va a ser mucho mejor el recorrido O Uso el agarre neutro Que es acá Ahí Ahí Voy a tener mejor estabilidad ¿Ya? Al momento de hacer ese agarre Que usar esto Ahora Cuando haces este ejercicio Si aquí estás usando el agarre supino O el agarre neutro Aquí puedes variar el agarre Por ejemplo A ver, dale Tú has estado haciendo aquí el agarre prono también ¿No? ¿Ya? Miren Aquí por ejemplo Eso es Está mucho mejor ahora Mucho mejor ¿Ves? Siempre La mano tiene que estar alineada No así Así Eso es Ahora Si hay esta flexión De la muñeca Entonces lo que tienes que hacer ahí Es Baja Agarrar acá Perdón Aquí puedes agarrar Sí Si estás muy arriba Entonces ahí Ya Vamos Jala Ahí Ahí ¿Viste? ¿Viste? Ya no hay esa flexión de muñeca ¿Por qué? Por tu tamaño Y los brazos largos que tienes Va a ser más como va a ser ahí Y si quieres hacerlo más arriba Vas a tener que subir más el asiento Pero si tú subes más el asiento En este caso como eres alto Entonces Mira por ejemplo Al hacer acá para ti va a ser más cómodo ¿No? Miren El agarre de la muñeca ¿Viste? No hay esto Esta flexión Como cuando hacen acá ¿No? Hay una flexión de muñeca Y en realidad Siento más incomodidad en la muñeca Y no siento trabajo en el dorsal Pero si él sube Más esto Para que pueda hacer el recorrido Y ya Si él sube más Para mí Va a ser cómodo Aquí Este agarre Porque tengo pegado La boca y el estómago Y la parte del pectoral Hacia el tapiz O sea Va a ser cómodo Pero Para él Que es alto Miren Sube Eso es Jala ¿Viste? Como tú eres alto Entonces No vas a tener comodidad Aquí Con el tapiz Estás Muy arriba ¿Cierto? Entonces Para que tengas comodidad No uses este agarre Usa este agarre de acá O sea Usas el agarre prono Pero no agarrando aquí Sino agarrando acá Y puedes bajar un poquito más Esto Ahí Que el pecho choque acá Y la boca y el estómago Eso es Mucho mejor Jala ¿Ves? Eso es ¿Ves? Tratando De pegar Lo más que puedo El codo Hacia el dorsal Para que pueda haber Esa retracción de escápula ¿Entiendes? Jala Ahí Y suelto Ahí Sin despegar El pectoral del tapiz Muy importante Que puedan cargar el peso Que puedan dominar Para no sacrificar la técnica Del ejercicio Exacto Bien hecho Ahí está perfecto Mucha gente a veces Cuando hace los ejercicios De espalda Se concentra En cargar mucho peso Y como la espalda Es un músculo Que casi no lo vemos Como cuando hacemos bice Cuando hacemos pectorales Vemos frente al espejo ¿No? Nos sentimos bien bombeados No te vas a dar cuenta Que tanto Estás mejorando en técnica Hay que tener esa conexión Neuromuscular Que cada ejercicio que hagamos Este conectado La mente al músculo Que estamos trabajando Ya Aquí está perfecta la carga El tapiz siempre Tiene que estar pegado al pecho No muy arriba Ni tampoco muy abajo Porque si no Va a ser incómodo Para la espalda Bien Ya sabes En esa Agarre su pino No le metas el agarre prono Es incómodo Es incómodo Para hacer el agarre prono Mi hermanito Muchas gracias Camilo Bien De aquí Desde el Master Gym Junto con Camilo Nos despedimos Les mandamos un abrazo Fierrero Nos vemos en el próximo video Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!